¿Qué pasa con la tancis cara? La novia de la boncilla Y de la chava carón Ayúdenme a la novia ahí Ayúdenme a la novia, la novia Súbala Empieza a caer A la víbora, víbora de la madre De la madre, por aquí puede pasar Cuenta adelante y se reen mucho Y la canción Ahí está, ya calentamos, muy bien Ahora sí, vamos a subir a la novia ¡Gracias!